¡Hey! ¡Bienvenidos un día más aquí a mi canal! El día de hoy vamos a proceder a jugar un poquito de Skywalks que ya sé que os gusta probar, ¿por qué no? Odio cuando abandonan la partida justo en los últimos segundos ya lo sabéis que es algo que repudio, así que vamos a ver qué conseguimos Vamos, joder Encima creo que ha sido el mismo, todo el rato Yo sé que es MERS, MERS Vamos a ver si este 10 Ahí, venga, ahora sí Vamos al lío Vamos a ver qué tenemos por aquí Vale, una perla de DER Importante, esta de empuje Con esta la vamos a liar Hoy vamos a hacer los empujadores Vamos a ello, así Vamos a ponerlo en los bloques aquí Bueno, la de empuje no está mal Pero esta está mejor Vale, tenemos fuego Aunque no tenemos Vale, sí, tenemos flechas Tenemos, a ver ¿Hay alguien a mano? Coño Ahora Bueno chicos, yo veo la de rematarlo, ¿ok? Bueno, venga Vale, uno menos Vamos a ver, este ha cogido el cofre que tenía por ahí arriba Ha cogido este, no lo jodo Jodo lo que tenía el Nene, chaval Vaya tela Lo vamos a sustituir Vale, nos faltaron unos pantalositos Vale, este Ya no estaba intentando disparar Que es cuando tú vas Y ahora A la región Uy, qué suerte ha tenido Que me he caído Ah no, mira, lo he tirado Para suerte la mía, chavalín Yo nací en un sitio con mucha suerte Vale, hacemos así Vamos a mirar a ver si ha cogido todo lo de su cofre Ahí, qué dolor de garganta Llevo, por favor Vale, sí Ha cogido todo Quedamos cuatro Quiero localizar Esos son team Y este del medio no Es decir Si consigo Zumbar a este del medio Vale Ahora voy a por el que estará medio debilitado Lo he visto que se ha metido por aquí Lo he visto que se ha metido por aquí ¿Dónde se ha ido este pavo? Dios, Dios, Dios Qué lag Vale Nos cogemos la manzana Por si acaso vienen los listines de turno Vamos a ver Venga, venga La pechera Que la he visto, la he visto Gotas Pechera Y pantalón Vale He oído algo aquí Míralo, míralo, míralo Venga Chavalín Te has perdido, nene Te has perdido, nene Vamos Madre mía Por favor Soy un amo De la De la espada diamante Míralo, 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 míralo